¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bom Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bom Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bom Esponja! Y como al pez les va a implotar ¡Bom Esponja! ¡Vamos! ¡Bom Esponja! ¡Bom Esponja! ¡Bom Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja!